Música Tan valiente michoacano, me compuse este corrido Julio Lugo se llamaba, nacido en un bizcatio Lo mataron a Mansalva, por un error del destino Me gustaba la parranda, y la música de viento Cargaba muy buenas armas, pa' defender sus derechos Porque el valor le sobraba, lo traía de nacimiento En muchos agarres fuertes, Julio peleó muy bonito A la hora de los balazos, entró como parque fino No reculaba ni un paso, estaba bien caladito Y un cordial saludo a mi amigo Cristino Lugo Como era hombre decidido, algunos querían matarlo Pero los que lo intentaron, no vivieron pa' contarlo Toparon con hueso duro, panteras se equivocaron Música Era una noche muy negra, muchos estaban tomando Julio Lugo con su gente, Toñón Torres y su hermano También Felimón Guillén, los estaba acompañando Música Se prendió la balazera, ni quisiera mencionarlo Toñón Torres disparaba, a Felimón tacón alto Cuando una bala certera, a Julio había atravesado Música Así murió Julio Lugo, por una bala certera Toñón pago con su vida, en la misma balacera Los Lugo lo acrimillaron, esta es la ley de mi tierra Música Música Música